Gente, hoy les traigo un video rápido de farmeo para Jessy Es un personaje que acaba de salir en un nuevo parche Que ahora es 2 de la mañana Ahorita son las 4 y 40 Solo tiene 2 horas de haber salido Así que tengo que hablar un poco bajo en el video El farmeo es fácil Kaiba Man que le dan cambio carta Invocador de dragón azul, cambio carta Ojos azules Que te lo da Kaiba Vasallo y pasaje El clásico farmeo Dos ataques unidos que consiguen duelos igualados Administración Goblin Si no tienen pueden ser jarra de avaricia Igual el invocador de dragón azul Los ayuda a acelerar el deck Dragon Queen modo Torvilleno de Takwa Para ganar tiempo Por si acaso una mano mala Aunque igual vamos a tener a reiniciar Y Kuribu si no lo tienen Porque igual es para ganar tiempo No es tan necesario Pueden poner malición a nubia Flechas antiechizo La malición a nubia La consiguen con odión O pueden ponerle cualquier Kuribu Porque en realidad Solo es para ganar tiempo No es importante Si quieren algún reemplazo de alguna carta Lo dejan en comentarios Si les puedo decir alguna Y bien vamos al duelo Con el Jesse de nivel 40 Aquí ven que no lo he podido promiar mucho Porque no me ha salido muchas veces Y bien El deck es sencillo Es barato Me ha dado 7800 puntos Con la campaña de 1000 puntos más Que dan 8000 Así que si dan 8000 por ahora Si quieren otro deck de farmeo No están conforme con este O algo parecido Me lo dejan en comentarios Y subiré otro Este lo estoy subiendo de apuro Que es súper tarde Quería traer el deck de farmeo Ahí ven la gente en Facebook comentando Que dije que iba a tener el deck súper rápido de farmeo Lo probé de casualidad Y funcionó Ha funcionado 4 veces Esta es la quinta vez Y bien no he tenido problemas La habilidad de reiniciar No tienen que usar a Jaden Cualquiera que tenga habilidad de reiniciar Creo que en GX Jaden Y Doctor Crawler Creo que la prenden No estoy seguro Y bueno No es indispensable de reiniciar tampoco Porque tenemos cartas para ganar tiempo Y bien Aquí voy a ganar tiempo con Kuribu Y una mechizan Robin boca abajo En el personal no voy a farmear mucho a este personaje Estoy terminando de hacer mi deck de maquinaria antigua Hay que aprovechar ahora que hay una campaña de 50% más de XP Para subir a esos personajes a nivel 40 Y bien Como dije Si alguien está conforme con el deck de farmeo O algo Les traigo otro en la tarde No hay ningún problema Y pido disculpas por si el video está Con algunos detalles Si están pasando por alto Como la voz baja de repente O ciertos mensajes de Facebook o Whatsapp Que van a salir por ahí arriba Pero bueno Se me influye El deck es efectivo Y bien Aquí tenemos al dragón blanco Como dije El invocador de dragón azul También ayuda a acelerar el deck Ya que Jesse acelerar el deck por si solo Creo que se dice Jesse Y bien Este tiene puros monstruos gemas Él tiene un dragón de gema O dragón arcoiris Algo así Un yuyo que jugaba anteriormente lo tenían No creo que lo vayan a sacar acá Porque El dragón tiene como 7000 de ataque Y bien Aquí devuelvo las flechas Porque no las dejo necesarias Tiro el cuimodo Esperanzo a que me mate Y invocar el dragón azul En su turno El deck es sencillo No tiene No tiene pérdida Y es súper barato Trato de traer siempre De barato Para que sea accesible a todos Hay rumores de que Cancerbero También está funcionando a las personas Un amigo probó con Cancerbero Y sacó 6.000 puntos Pero bien He usado este Y me ha salido bien Las flechas de hechizo La primera vez que las farmé No las utilicé Porque él llena toda la zona De cartas mágicas y trampas De monstruos Así que No se utiliza Prácticamente Y bueno Solo ataquen los monstruos En defensa Para no perder Solo daño perfecto Con el vasallo Y ya después que tienen Dos ojos azules en el campo Él pone en defensa Automáticamente Aquí dice Ok, le pegue Para traer otro ojo azul Y listo Sin problema Si llega a subirle Más el ataque al caballo Lo ponen en defensa Contacto Y no No me lo pasa De 2.600 Por ahora No ha pasado de eso Pero bien Uno nunca sabe Como lo he formado Tampoco No sé No sé que otra carta de equipo Le pueda poner Pero por ahora No ha pasado de 2.600 La cantidad Más alta de ataque Que tienen sus monstruos Bien Otro ojo azul Voy a regresar uno Porque sé que lo voy a volver a traer Con el invocador de dragón azul Y ya tengo el Kaiba Man Así que ahora que invoque Dos dragones azules Automáticamente pone en defensa Este deck es muy parecido Al anterior video El deck de farmío De bandit Que subí hace unos días Solo cambian Que acá se usan Acelerador de cerrado O como administración goblin Allá había Cartas para negar efecto Pero es casi parecido Si tienes las cartas Del video anterior Si lo vieron Y si no lo vieron Bueno Déjense una vuelta ya Si necesitan algo de bandit Es casi similar al deck Y es súper barato 6 cartas De cambio de carta 3 dragones ojo azules Moku va da uno Kaiba da otro Y muy pronto Estaré subiendo un video Para formar a Kaiba Ya me lo han pedido En comentarios Y bien De aquí para adelante Solo destruir los monstruos En un modo de defensa Más nada Y esperar a que pase el turno Y listo Como dije Se pone en defensa Cuando ve Los dos dragones De ojo azul Se va mal Ya no se necesita Así que atacar Creo que aguanto Un ataque Un ataque extra Y mi hermano Chateándome Que le dije Que ya tenía El deck listo Dice ya Es súper tarde La verdad Me extraña mucho De De tener Un formio tan rápido Y yo me lo creía Al principio Solo una hora Después de que salió La actualización Ya tenía el formio hecho Pero bueno Esto es para ustedes Para recuperar O colaborar Con ustedes Y bien Seguimos Modo de defensa No hace nada Vasallo Solo me falta Un ataque unido Y ya el formio Está hecho Como dije El video es súper rápido Es súper tarde No he dormido Nada Son las 4 de la mañana Y bueno Esperar A ver si traigo Otro video más Algo diferente Para los que no tienen Vasallo Se puede usar Con piraña Es lo mismo Cambian el vasallo Por la piraña Y cambian Los dos ataques unidos Por un Ray Yoku Y por un Don de Martí Funciona igual Por si no tienen vasallo Y bien modo de defensa Un poco tarde De verdad Que es tarde Y bien Ya farm ya está hecho Vasallo Vasallo Dos ataques unidos Y recuerden Activar las flechas Solo tiran una carta Boca abajo Pero No se sabe que es Así que Activen las flechas A ver 12.700 Flecha Antiyizu Y listo Farmeo hecho Fácil Creo que va a haber Muchos modos De farmear a este tipo Esta es muy fácil De farmear La verdad No se ha complicado Y bueno A ver cuantas compras Nos dio Aceptar Bien chicos Espero les haya gustado El video De verdad Voy a traer otro Con cancer ver A ver si funciona O de otras maneras Si necesitan un deck Si de repente Un deck mejor Que este Que le debo 8000 seguros O lo que sea Bueno Este es efectivo Y bien Cuanto nos dan Los curibus 7700 Más mil puntos Más Así que 8700 Más que bien Y bueno Chicos Espero les guste El video Traeré otro Dentro de unas horas Espero desmere un poco Hoy Y nada Chicos Hasta la próxima Chao Chau Chau Gracias por ver el video.